Durante el último par de décadas ha sido recurrente el debate municipal y estatal acerca de la necesidad de medidas extraordinarias para reducir la contaminación del aire, en un entorno en el que el número de vehículos se ha disparado de manera exponencial. La llamada verificación vehicular ha sido el principal punto de discusión. Sin embargo, según reconocen incluso funcionarios públicos, cuestiones políticas la han impedido una y otra vez. Se nos pasó el tiempo, pero quiero ser muy enfático. La ley y el reglamento están vigentes. Se aplicó durante dos años, se suspendió y no se volvió a renovar. Lo dejamos por cuestiones políticas, lo dejamos para no molestar, según esto a los ciudadanos, pero estamos viviendo las consecuencias. Pero es una realidad que a Durango le hacen falta medidas para amainar la contaminación del aire, hoy más que notorio en las calles. José Sánchez, presidente de la Asociación Talleres Mecánicos Unidos, reconoce que hay un gran problema en la ciudad, derivado, entre otras cosas, de la falta de mantenimiento a los vehículos por parte de sus propietarios. ¿Una afinación cada cuándo es recomendada? Se recomienda cada seis meses. ¿Y un duranguense promedio cada cuándo las realiza? No, pues cada vez que nos dan el aguinaldo, o cada vez que nos dan las utilidades. Eso nos da una clara respuesta respecto a la necesidad de la verificación. Sí, ahí está el tema. Le voy a decir una cosa, ¿por qué? Si a usted le dan el aguinaldo en diciembre y va a ir a checar su vehículo a verificación, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando acabamos la afinación, lo va a llevar a que lo verifiquen. ¿Para qué motivo? Para que pase. De hecho, en las calles hay muchos automóviles que de plano no deberían más circular, y no son precisamente pocos. Con más de 200 mil unidades tan solo en la ciudad de Durango, unos 15 mil ya no tienen condiciones para estar en las calles. Sí, definitivamente sí traemos, vamos a decir, del 100% del padrón vehicular, sí traemos como un, ya será, un 6, un 8% de vehículos que ya andan mal. Que ya de plano no deberían estar en las calles. Que ya de plano ya no deberían estar en las calles. Y si estuvieran en las calles tendrían que estar arreglados, porque mire, usted va a México, y en México hay un montón de vehículos viejitos, y trabajan perfectamente bien, y se desplazan perfectamente bien. Precisamente por esta presión que representa la verificación. Exactamente, porque ellos saben que dependen del vehículo, lo tienen que fabricar, lo tienen que cuidar, lo tienen que mantener. Solo así, ¿verdad? Solamente así, no hay de otra. Somos así, somos de México. Pero no solo hay problemas con los vehículos particulares. De hecho, este es tanto, o más grave, entre las unidades del transporte público, que son las que más tiempo permanecen en las calles. Circulando, no, pues, no para hablar mal de ellos, los del transporte público. Sí, mayoría de ellos ya no deberían. Sí, ya están, hay unos autobuses que, válgame Dios. Es por eso que, según afirma José Sánchez, la verificación vehicular es una medida de carácter urgente. Tenemos un poco de conciencia, debemos de ver hacia arriba, hacia el cielo, y ya se ve la mancha. Ya en las tardes se ve la mancha. Inclusive, ustedes mismos dan reporte de cómo están, en qué parte está la contaminación, en qué parte se aumenta más, en qué parte varía. O sea, que sí hay variación constantemente. Entonces, esto es el momento, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos manejado y lo habíamos trabajado. Es el momento antes de tiempo. O sea, no hacerlo, como dicen luego, cuando ya se abogó el niño en el pozo, hay que taparlo. No, hay que hacerlo antes de tiempo. Mire, Torreón, tiene una, haga cuentas, no sé si les tocó a ustedes ver la revista mecánica de aquellos años. Era una calcamonita chiquita. 150 pesos. Es una revisión constante, una revisión pareja. No se trata, no se trata de multar a nadie. Se trata de hacerlos ver cuáles son los detalles, cuáles son los errores. A la hora de que se chique un vehículo y se le dé su calcamonía, donde ya pasó la aplicación, ese vehículo anda en óptimas condiciones. ¿Y qué quiere decir que anda en óptimas condiciones? Anda ahorrando hasta gasolina. Un tanque lleno que usted ahorre, que le gusta un 5%, un 7%, y ahorre quién sé cuántos dineros, a cómo está la gasolina. Claro. Sí, entonces eso sí es bueno, por ese lado. No nomás, es que lo, aquí lo que pasó con nosotros, como siempre con todo, lo hacen político. Y ahora peor, ahora peor, ahora peor, ya ve, ahí está lo del puente de Paso del Nivel, ahí está lo del parque lineal, un montón de cosas que a todos les molesta, pero no se hace nada. Pero para otros, la verificación vehicular hoy sería una medida insuficiente. A Durango, de hecho, se le pasó el tiempo, según el subsecretario de Medio Ambiente. Tan es así, que las nuevas medidas sugeridas hasta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos van en el sentido de acciones que en un primer vistazo parecerían extremas. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos acaba de llegar, eso, la recomendación 32 diagonal 218, es una recomendación a todo el país. Dice, a los señores gobernadores de los Estados de la República y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, implementar un programa de reducción drástica, entre paréntesis, de desaparición periódica al mediano plazo, de vehículos que utilicen el motor de combustión interna y promover su reemplazo por nuevas tecnologías menos contaminantes, enviando a esta comisión las constancias que acrediten el haberlo atendido en lapso de un año. ¿A qué nos lleva esto? A lo que ya hemos venido trabajando en esta administración, a impulsar, si es posible, vehículos eléctricos, sobre todo los que prestan el servicio público de pasajeros, y si no es posible por los costos, avanzar en el uso de gas natural para sustituir el uso de combustibles fósiles como puede ser el gas LP, el diésel o la gasolina. El gas natural, aunque también es combustible fósil, representa en lo económico una gran ventaja. Esto significa que una verificación vehicular representaría actualmente una utilidad muy corta, e incluso, dadas las nuevas recomendaciones, pocos querrían invertir en equipo para realizar acciones de este tipo. Por eso ya se debe mirar al uso de otros combustibles, e incluso a la transformación por automóviles eléctricos. Ahora, esto que emite la Comisión de Derechos Humanos, obliga a legislación nueva, ¿no? En Durango tendrían que modificarse las leyes actuales. Adecuaciones, porque también en las recomendaciones que hace la CNDH, dice, fíjate, muy interesante, iniciar a la brevedad la revisión de las concesiones de transporte público urbano para considerar como medida de mitigación el retiro de unidades en excesivo contaminantes, antiguas, sin filtros en sus sistemas de emisión, y su reemplazo por unidades más eficientes de cero emisiones. Y el plazo que nos dan es de seis meses. Es decir, ¿tendrían que cambiarse los camiones actuales por eléctricos? Los que están altamente contaminantes, combustión con gas natural, y si se puede, eléctrico. Tenemos que informarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este renglón, en seis meses que se hizo. Entonces, sí está preocupada la comisión para asegurar que el aire que respiramos en todo México, que es un aire que no provoque efectos en la salud. Eso implica también que contemos con nuestras unidades de monitoreo, pero no solamente contarlas. Nosotros tenemos ahorita seis unidades de monitoreo, tres en la comarca lagunera y tres aquí en Durango. Pero la comisión nos dice, no basta que me digas que las tienes, certifícame que tus aparatos están bien calibrados para tener garantía de lo que estás reportando, las condiciones, la calidad del aire sean buenas. E incluso el transporte público merece un cambio radical, pues las nuevas concesiones ya no pueden ser pensadas en automóviles de combustión interna. Y ahí tenemos partículas de empresas que también andan igual, que pasen chimeneas. Sí, entonces esos serían unos de ellos. Invitarlos a que arreglen sus vehículos, no a quitarlos de circulación porque es un medio de trabajo. En lo que sí coinciden ambos entrevistados es que en las medidas, sean cuales sean, urgen realmente para Durango. Y hay incluso plazos que deben cumplirse. El reto está en que pronto se apliquen estas medidas, algo que duda el empresario, pero en lo cual confía el servidor público.